El grupo arranca en el 93 con un trío, conmigo, con Agustín Day y con Mauricio Sarabia. Somos todos primos y cantando entre la familia, en los actos del colegio, el cumpleaños de una abuela. Y bueno, de ahí cantando 18 años juntos decidimos grabar el primer disco en el 2011, que tiene de nombre Solo se trata de vivir. Y ahí es cuando se integra la banda tres personas más, que son dos hermanos míos, Agustín y Gonzalo Mateo, y Francisco Oliveira en el bajo. Francisco Oliveira es el único que no es familiar, pero ya lo adoptamos como un hermano más. Y bueno, el grupo arrancó en el 2011 esta banda consolidada de seis personas, defendiendo ese disco por Salta Tucumán, Córdoba y Buenos Aires principalmente. Y ahí ya llegamos por primera vez acá a la gran ciudad, haciendo un teatro Apolo y la verdad que cumpliendo muchísimo nuestras expectativas, porque fue un teatro lleno y tener 500 personas acá en Buenos Aires para nosotros era muy importante. Venimos a cerrar el año acá en el escenario de La Trastienda, ya estamos listos para subir, trayendo un poco el material de los dos discos que hemos editado, solo se trata de vivir y nosotros. Así que muy entusiasmados de estar acá en este escenario tan importante, de tanto peso, trayendo nuestra música desde Salta. Tenemos bastante variado el repertorio, nos gusta hacer el folclore clásico que es nuestra raíz, hacemos algunas de las canciones clásicas y metemos muchas canciones de nuestras que hemos compuesto dentro del grupo. Nos gusta cantar ritmos latinoamericanos y somos grandes admiradores de toda la música latina, así que eso es de lo que se compone el ritmo de LDP, siempre trayéndolo a un mismo estilo. Tanto el folclore como la música latinoamericana tratamos de llevarlas a un mismo estilo de nuestro propio sonido. ¡Gracias!